Los hombres que nos lloran Lo dicen como si no pudieran estar a solas Los que no tienen miedo sabemos que no es trola Porque ninguna persona les vio nunca en las sombras Aprenderé otros idiomas, otras formas de contarlo Mi mundo no quiero enseñarlo, solo quiero ocultarlo No me fío ni de mis propias manos Solo lo hago cuando estoy drogado Soldado del sonido, viajero del tiempo Volé de mi nido y el término lejos lo transformé en mi templo Hay más vida que muerte en el sufrimiento Hay más herida en el sano que en el atormentado Soldado del sonido, viajero del tiempo Volé de mi nido y el término lejos lo transformé en mi templo Hay más vida que muerte en el sufrimiento Hay más herida en el sano que en el atormentado Las medicinas no se contagian Las enfermedades viajan como por arte de magia Texto tras texto quizás hay el nexo Cielo tras universo quizás hay el techo Los días no son días si no me miras Si no piensas en mi cuando caminas Tengo miedo de no ser lo que esperas Tengo terror porque observes mis penas La luna y su cara oculta Las dunas y sus ojos que murmuran Sus mares sin agua pero con penumbra Sus cráteres y meteoritos que el universo ya nos surcan Nos amamos y tenemos heridas Pero nos odiamos y no entendemos lo que significan A todo el mundo la mierda le salpica Pero lo feo que se multiplica Hace más bonita la poesía y menos típica El caos vuelve a la música más rítmica Diosas dormidas y mentes en competiciones dípica La prueba es empírica La valoración cíclica Soldado del sonido, viajero del tiempo Vole de mi nido y el término lejo lo transforma en mi templo Hay más vida que muerte en el sufrimiento Hay más herida en el sano que en el atormentado Soldado del sonido, viajero del tiempo Vole de mi nido y el término lejo lo transforma en mi templo Hay más vida que muerte en el sufrimiento Hay más herida en el sano que en el atormentado